Disculpe. Lo siento, me dijeron que viniera aquí. Soy nuevo. Oh, qué felicidad. El sueño de todo abusón. Trevor se sentía abrumado. Se le vinieron a la mente toda clase de insultos. Claro, siéntese, señor... Ah, Burger. Evan Burger. Perdona, acaba de decir que su apellido es Burger. ¡Madre mía! ¿Tras patatas fritas? ¿Tu segundo nombre es Cheese? Vacía la mochila. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? No, no. Lo va a matar. No hemos hecho lo suficiente. La culpa es mía. ¡Hazlo! ¿O te llevas la paliza más gorda de tu penosa y corta vida? Pues te equivocarías. Tú mismo te lo has buscado. ¿A dónde vas? ¿Estás muerto? ¡Eh, va alguien a abrir la puerta! ¿Será posible? ¿Qué pasa? ¿Le has hecho tú esto a mi nieto? ¿Cómo sabéis dónde vivo? ¿Se lo has hecho tú o no? ¡Fuera de aquí! ¡Os llamo a la pasma! Pídele que te perdone. Oh, ya. ¿Sabe quién es mi padre? Pídele que te perdone.